La mirada o lo que está viendo la gente en torno a esta discusión que los tiene allí, por supuesto, como protagonistas. Sí, sí, por los usuarios, ¿no? Que, bueno, son una de las posibilidades, ¿no? En lo que puede llegar a ser quien absorbe el costo, quien absorbe la suba. Y estuvimos dialogando con los usuarios del colectivo urbano. Algunas cosas creo que son las más necesarias, ¿no? O sea, en este momento estamos pasando mal momentos porque, sinceramente, se nos han cambiado muchas cosas. Y, bueno, lamentablemente estamos desistiendo de algunas para poder llegar. ¿Cuántos viajes realiza en colectivo? ¿Lo utiliza mucho usted o no? Sí, lo uso, lo utilizo y dos nomás por día. Claro, claro. ¿Y le parece bien este nuevo aumento con quita de subsidios? ¿Habría que rever? Yo creo que hay que rever porque va a ser mucho. Es un poco complicado porque nosotros que somos estudiantes lo usamos mucho. Claro. Y, bueno, obviamente es un golpe bastante fuerte. ¿Cuántos colectivos por día te tenés que tomar? Yo dos. Dos. Pero lo mismo, ahora que aumento, está a 340 y se complica un poco. Claro. Se habla de un número de 500 pesos. Si realmente ese crédito subside, finalmente aumenta. En tu economía, ¿cómo se trasladaría eso? Y bastante complicado, sí. No sabe que se venía 500 pesos y... Pero bueno, no sé. Se verá qué se puede hacer, si no se saldrá en bici, se buscará la forma, pero en algún momento tenemos que ir de alguna forma. Ah, y bueno, habrá que venir en bicicleta a trabajar. Yo trabajo de noche con una abuela. Claro. Pero es una vergüenza. La verdad que, por lo que están los salarios hoy en día, es una locura. Es una locura. Realmente, yo tengo dos... Yo soy taxista, pero a su vez, por ahí tengo dos, tres colectivos por día. Mi señora que está de vacaciones ahora, pero trabaja en casa de familia, también tiene cuatro boletos diarios. Tenemos la SUBE. Ella tiene el descuento de empleado de casa de familia, pero a sí mismo es una locura. Es una locura. Se habla, si se traslada finalmente el aumento con la quita de subsidios, un valor de 500 pesos por medio del boleto, ¿no? Exactamente. Eso es lo que estaba leyendo justamente hoy en el diario. 500 pesos aproximadamente es una locura. Esperemos que no sea así. Por favor, que no sea así. Porque es una locura, realmente. Esperemos que no sea así.